¡Suscríbete! 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 ¡Un nuevo amanecer! ¡Con todos sus sabores! ¡Pesecitos de colores! Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 ah Take me to aca Take me to aca Just take me to aca Just take me to aca Oh, oh, oh I want to marry that It's low slide, baby It's Worldwide. It's Worldwide. It's Worldwide.